Los candidatos del PSOE han visitado durante la jornada de este martes el Mercado Central, una cita en la que el candidato al Congreso, José Simón, ha aprovechado para abordar una cuestión fundamental, las pensiones. Simón ha explicado que el compromiso de Pedro Sánchez con los mayores ha quedado en manifiesto, un compromiso que irá más allá, blindando constitucionalmente las subidas de las pensiones conforme al IPC. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, está muy comprometido con nuestros mayores, con nuestros pensionistas, y vamos a blindar constitucionalmente la subida de sus pensiones conforme al IPC, como no podía ser de otra manera. Ya en lo que se refiere a Ceuta, el candidato socialista ha explicado que su compromiso pasa porque los trabajadores ceutíes no sufran una merma tan acusada de poder adquisitivo cuando llegue el momento de la jubilación, un compromiso que ya había adquirido y en el que se reafirma. Yo me comprometo, de hecho lo tenía pendiente, pero ahora mi compromiso es firme, de llevar al Ministerio de Trabajo, yo pertenecía a la Comisión de Trabajo, este problema para que no haya esa merma y esa comparación, esa diferenciación con respecto a la península y no vean nuestros jubilados ceutíes una pérdida del poder adquisitivo de ese calibre, de ese tamaño. El motivo ha explicado el candidato socialista es que mientras que cuando un maestro, por ejemplo, se jubila en Algeciras, pierde apenas 200 euros de su salario, el que lo hace en Ceuta pierde casi mil, una diferencia abismal que ha explicado, se compromete a paliar, de revalidar la confianza de los ceutíes.